Música Esto que dice cuando le haga falta el carro señores ¿Dónde está Fanny Blanco? Fanny Blanco y su comitiva ¿Dónde anda? ¿Por allí? Con mucho gusto mi niña Este trago de aguardiente antoqueño A la salud de todos ustedes ¡Arriba las copas! ¡Las copas arriba, arriba, arriba! ¡Salud! ¡Y que se vaya el COVID pa'l carajo! Hoy encontré mi sombrero con una frase muy fea Que dice maldito perro, yo ahorita pa' que la lea Ya sabes que mi sombrero me duele y me la golpea Porque la fama de perro no me cae tan mal la idea Si a un perrito con cariño el amo lo va a nocer Es el animal más fiel cumpliendo con su tarea Pero si usted lo maltrata se amaña con quien lo hace Y así mismo es el amor, espero que me lo crea Me cansa de sus insultos, voy a zamparme una pea Después le busco otra chapa más acorde a mi correa Muchas gracias mi gente linda, Javiercito Hijo de un padrote amigo mío Gracias por la invitación La Gallina Política está organizando algo muy bonito hoy Para toda su gente, para Adrián Feroza El hijo del rondoneño Chispeo Chispeo viejo querido Y mi gente parrandera donde está Mantequillo Y su bombo allá Javier Roja Cuando le haga falta el perro que le llevaba la idea Ya sabrá que es lo que perdió No se halla como jalea La mujer tiene derecho de ser a pobre y hasta fea Pero grosera y cachona, ningún hombre la desea ¡Primo! Soy un gallo que en mi patio las gallinas correteja Si una me brinca la cerca, la otra me caracaquea Usted ya brinco la suya, me aburrió con su pelea A un caballo no lo hiere, si una llegó lo patea Porque tiene sus dominios, más potras que lo rodean Que están esperando el brinco de este que las padrotea Dice que patada de yegua no mata caballo padrote ¡Ah, no, no!